Vamos a pegarle con la almohada a Charly. A ver, a ver, a ver. A repetir. No, pues. Diez minutos que yo voy a estar limpiando la cocina. ¿O qué? ¡Puta, muera! ¿Qué es eso? ¿Son conscientes de que las van a hacer peor de mierda? Su ejército es. ¿La vengas acá? ¿La terrorita? Vuelve, vuelve. Y aquí no hay nada tóxico. Hay puro almohada. Por material. Vamos. ¿Ahora sueldo? Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! 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 ¡A ver, vamos! ¡A ver, abre, abre, abre! ¡A ver, abre! ¡Vamos, no! ¡No, déjese! ¡No, déjese! ¡A ver, re! ¡Verta, olta, olta! ¡Uy! gonna, hello, on ! ¡Fuera, mierda! ¡Fuera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No tienen agua! ¡No, no, no! Estamos planeados porque tenemos que recuperar a Melody. ¡No! ¡No se puede hoy! ¡Otra cosa! ¡Papá! ¡No, no, no! 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 Dos, dos, dos Dos, tres Dos, tres Dos, tres nya Una ¡No!